Un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad fue el saldo que dejó un ataque armado en la colonia Ramón Farías del municipio de Uruapan. El homicida, una vez cometido el crimen, huyó con rumbo incierto. El hecho violento fue reportado cerca de las 21 horas de este jueves, cuando la pareja se encontraba en un negocio con venta de atoles en la calle Michoacán, casi esquina con la avenida Francisco Sarabia, donde fueron sorprendidos por un encapuchado que les disparó a una corta distancia. Al recibir el reporte de la agresión, al sitio se trasladaron paramédicos de primera respuesta y de rescate en Michoacán, mismos que revisaron a los afectados confirmando la muerte del masculino, mientras que a la mujer la trasladaron de emergencia a un hospital con lesiones de consideración. Policías y soldados resguardaron la escena del crimen, donde quedaron regados varios casquillos percutidos y solicitaron intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes, siendo ignorada la identidad de las víctimas, informó para Red 113 Luzma Cervantes.